Y pensar que yo duré ahí Lo más leño de mi vida Sobre todo yo pensé Que de amarte te cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima Con la supe valorar Medio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Haz tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Primos nero de tu amor Primos nero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Primos nero de tu amor Primos nero de cariño Primos nero de cariño Primos nero de tu amor Primos nero de cariño Primos nero de cariño